La Voz del Pueblo Organizado 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 Les interesa despejar, no dar la idea de que hay un conflicto ahí que ellos mismos han provocado Y luego no atienden a los reclamos de los compañeros Bueno, nuestro balance del plantón es que no fue inútil, fue un plantón muy interesante Las comunidades indígenas que no se necesita ir hasta los altos de Chiapas o a las comunidades de Michoacán O de Guerrero, sino que aquí mismo las comunidades originarias que se han trasladado aquí, que tienen ya varias generaciones de vivir en México Pues existen, pagan impuestos, trabajan, tienen demandas que la autoridad debiera atender y que la autoridad pues no atiende y juzguen ustedes hasta qué punto Hasta un punto que sería sancionable desde el punto de vista penal como es abandonar las instalaciones y irse a sus casas Y por lo que se ve, por la petición de gobernación de que los dejen trabajar la nómina, de seguir cobrando Háganos ustedes su favor Bueno, el balance en ese sentido es que la opinión pública, muchos de ustedes y incluso la prensa internacional Porque por ejemplo ahí vimos a Telesur el día que se realizó el acto político-cultural Pues trascendió, ese es un primer avance que nos interesa En segundo lugar, siempre se pudo mantener el plantón en términos pacíficos, respetuosos, pero enérgicos Y con la disposición a dialogar con la autoridad, es la autoridad la que se niega a dialogar Eso también nos pareció a nosotros un avance muy interesante Evidentemente fue un avance, las muestras de solidaridad que se lograron Llegaron, por ejemplo, una asociación general de trabajadores Llegaron compañeros que trabajan aquí en el programa Galaxia A llevar despensas, a participar con ellos, se incorporaron artistas Eso fue otro avance Y pues la lucha sigue Es una decisión sensata de los compañeros Después de más de dos semanas de estar ahí Al rayo del sol y cuando llueve, ya ha llovido mucho estos días Estar ahí, pues levantar el plantón Y esperar ahora el paso de la autoridad Que den ellos cumplimiento a su palabra elemental De sentarse a hablar con estas personas Bueno, de otro lado Hay una fuerte suposición De la Comisión de Desarrollo Indígena Desaparecerá y que se transformará En esta institución, esta especie de Instituto Nacional Indigenista Replanteado, restaurado por Andrés Manuel López Obrador En su gobierno y que estará en Cedesol A nosotros nos preocupa profundamente esa decisión Porque si se hace, si esta comisión desaparece Y se incorpora a Cedesol Entonces el problema es de bienestar Y no de problemas de las comunidades indígenas Con la problemática tan especial que tienen las comunidades indígenas Estas no solo tienen el problema del bienestar Sino el problema del respeto a sus derechos A su cultura, a la enseñanza, en su idioma, etcétera, etcétera Que no es solo un problema de bienestar Nos parecería un total retraso Pero así lo está planteando el nuevo gobierno Cosa que nosotros pues rechazamos categóricamente No es esa la alternativa para las comunidades indígenas Bueno, los invitamos a que vean el material Que nuestro compañero Java grabó Durante el acto político-cultural Lo va a incorporar O ya está incorporado a la página nuestra Es muy interesante, muy ilustrativo De lo que les decimos con más amplitud Pueden ustedes verlo ahí Y reiterarles Las gracias a nombre de los compañeros Que estuvieron en el plantón A los artistas que participaron A las personas que se acercaron Con su solidaridad moral Con su solidaridad económica Los hermanos Y vamos a seguir pendientes Porque el tema, pues como ven ustedes Pues será un tema Para mucho tiempo Vamos a seguir informándoles Muchas gracias Y continúen ustedes con la programación De nuestra voz radio La Voz del Pueblo Organizado Gracias a Israel que está en los controles A Java por el material que ha proporcionado Y pues que disfruten Un buen fin de semana Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias